El Corleadero Llegarán los daqueros al 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 Corleadero Música Música Que de mi fiesta quiero dar presión Arre, arre, arre caballón Arre, 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 arre Música Que compre tu peine de oro Cuando esto me da de plata Ay, la, 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 la Para que te peine mi alma Esos chinos que me matan Para que te peine mi alma Debajo de los limones Para amanecer el día Ay, la, 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 la Cada que te peine mi alma Debajo de los limones Bailarás, 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 bailarás Al amanecer el día, ay, qué rebuena te pone Mi peine se acabó, ya no te quedan 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 Amén 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 Pero ya no consideras que soy el amor de Dios en el cielo, siendo hermoso, y en el amor de Dios en el cielo. Viste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, abrientaste de mí los sufrimientos en la primera noche que me amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barco tiene que partir, a cruzar otros mares de locura, y ahora mismo habrá que tu vivir. Cuando la luz del sol se se apaga, la gente se está cansada de pagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que se viva regresar. Música 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 ¡Gracias! 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 Señora, estaríamos de aquí sin ti. No hay que decirte dolor, las esperanzas de mi amor te voy a llevar hasta el fin. Sin ti es inútil vivir. Hoy no dirás el quererte olvidar. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. La ventajura tierra no daba. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Quiero decirte una cosa. Tu que tu ser más amor de pozo y tu mujer es lo más hermoso. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. que me confesas, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y robar. Rodar y robar, rodar y robar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. No quiero ir sin dinero, a cualquier pueblo que quiero. En mi palabra es rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me conventa, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me conventa. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me conventa. No tengo trono ni reina. No tengo trono ni reina de maria. No tengo trono ni reina, ni nadie ni reina de la maria. No tengo trono ni reina de maria y incluso maria que escaig Por eso vivo pelando. Música 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 Música